A continuación queda en uso de la palabra el profesor Carlos Venancio. Bueno, muchas gracias. Como anticipara, mi saludo inicial es un enorme honor estar aquí y hablar en representación de toda nuestra comunidad de diseño y educación de Latinoamérica. Agradecer la compañía de las autoridades, pero como siempre digo, cuando uno va de viaje a algún lado hay cuatro cosas centrales que tiene que aprender. A saludar, a pedir por favor, a pedir permiso y agradecer. Muchas de las cuales voy a hacer hoy aquí. Me encanta poder hacerlo, me encanta saludar, saludarlos a todos y todas, concretar este encuentro precios a todas las dificultades de este reitorializado, como diría una querida colega que está aquí, veo en mi pantalla, estamos presentes, digamos, en la distancia, a través de la pantalla, aquí desde cada una de nuestras casas, desde cada una de nuestras universidades o el lugar donde nos encuentra este comienzo. Y eso es buenísimo porque estamos en México, no como nos gustaría para poder abrazar amigos y colegas, pero estamos desde nuestra casa y entonces la red cobra verdadero sentido desde cada uno de los lugares donde estamos. Esta red que tiene, como digo, la malla cada vez más pequeña y cada vez desde más lugares y desde más espacios y con más participación, desde más países, desde más universidades y escuelas. Agradecer a todos, especialmente los esfuerzos de nuestra comunidad de diseño para la continuidad de las clases en este momento y a todos los organizadores y autoridades que están aquí presentes y a todos los que van a participar de este evento. Y por supuesto celebrar que esto esté ocurriendo en este momento y en esta circunstancia. No quiero hacer abuso de la palabra, pero agradecer y saludar, eso lo he cumplido. Así que muchísimas gracias, deseo un éxito enorme en lo que va a ocurrir de aquí para adelante y especialmente a Gerardo y Marco, que seguramente van a sucederme en el uso de la palabra, por el esfuerzo y por poner a nombre de ellos el agradecimiento de todas las instituciones que han hecho y están haciendo posible esto que es maravilloso, este encuentro, este cruce de destinos como tan bien y tan hermosamente definieron en el nombre del Congreso. Así que muchísimas gracias y el saludo para todos y todas. Gracias.